Tu cuerpo se estremece bajo mis caricias Mi alma vuela alto cuando tú me besas El ritmo de esta bosa me está inspirando Tus ojos que me miran me están devorando Al ritmo de mi samba yo te voy amando Al ritmo de mi bosa te sigo deseando Te toco con mis manos, ya estás temblando Te toco con mi lengua, te estoy saboreando Tu cuerpo se estremece bajo mis caricias Mi alma vuela alto cuando tú me besas Al ritmo de mi samba yo te voy amando Al ritmo de mi bosa te sigo deseando Al ritmo de mi bosa te sigo deseando Al ritmo de mi bosa te sigo deseando Te toco con mis manos, ya estás temblando Te toco con mis manos, ya estás temblando Te toco con mi lengua, te estoy saboreando 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 Tu cuerpo se estremece bajo mis caricias Mi alma vuela alto cuando tú me besas Al ritmo de mi bosa te sigo deseando Al ritmo de mi bosa te sigo deseando Te toco con mis manos, ya estás temblando 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 Te toco con mis manos, ya estás temblando